Yo creo que, para empezar, humildad y autocrítica. Nosotros perdimos 13 caños, y yo siempre lo digo así, yo me lo he tomado siempre, la verdad, que de manera muy positiva, porque yo creo que si las cosas pasan son por algo, ¿no? Y yo creo que siempre hay que renacer como el ave fénix, y decir, oye, es pararse a pensar, es pararse a pensar. Oye, por el periodo de 13 caños, mejor ahora que más tarde, será por algo, me han dado un toque la ciudadanía, y yo creo que a nosotros, y lo he visto, es muy curioso, porque en estas visitas que he tenido a los municipios, digo, pero es que el médico me está diciendo que ya no puede más, que vea a 100 pacientes cada no sé cuánto rato, los pacientes llevan una hora esperando porque no haré cosas suficientes, no abre el centro de salud por la tarde, los servicios de urgencia están cerrados, y yo me pregunto, pero es que la señora Yus ha sacado a 65 caños, o sea, preguntame la hago yo, claro, me la hago yo. Y entonces, hacemos una visión introspectiva muy necesaria, y yo creo que en esto el partido es muy inteligente, lo demuestran nuestros congresos a nivel federal y regional, que están en los discursos de vanguardia, discutir, ver qué se necesita, cómo va Europa, cómo va el mundo, cómo trabajamos, qué necesitamos, qué leyes hay que trabajar, y de hecho muchas que se pusieron en el Congreso del 17 han salido, como la autonansia, entonces, todo eso hay que trabajarlo, y ser autocrítico, y levantarse de aquí más fuerte. A veces, la izquierda pecamos de ser excesivamente autocrítica, pero hay que ser autocrítico. Yo creo que a nosotros nos ha faltado correspondencia con la realidad. Yo estaré donde me pida mi partido, pero además es que creo que debe ser así. No tienes que quedar fijo en los puestos orgánicos, yo soy muy crítica con eso, siempre lo he sido, lo soy abiertamente. Yo creo que el proyecto de partido tiene que primar por encima de los puestos orgánicos, y creo que hay que dar ejemplo. Y yo he intentado, en calidad de portavoz, el tiempo que llevo, dar ejemplo. De ir a los sitios, no sé si me habéis seguido un poquito, este verano buscarme mis agendas, llamar a todo el mundo, irme con mi coche. A mí me gusta mucho el trabajo de la calle, del tú a tú, de la gente, porque es como más se aprende, he aprendido mucho. Creo que es un ejercicio de humildad que todos los políticos deberíamos hacer. Cuando llegue el momento de votar al Secretario General, pues ya veremos, pero si me quedo o no de portavoz, nunca ha sido relevante para mí.